¿Qué tal amigos? Estoy aquí en la calle Michoacán, entre Marcelino Dávalos e Hilario Medina. Estoy aquí en Taquería El Muñeco. Tenemos la gran promoción, 3 tacos por 35 pesos dorados, los tenemos a solo 14 pesos. Tenemos tacos. Volcanes. Quesadillas. Tenemos los mejores burros al pastor. Alambre. Lunes, miércoles, jueves y domingo de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Viernes y sábado de 6 a 2 de la mañana. Acompáñenme a ver la preparación de un burro. Pidan el delicioso burro a solo 70 pesos. Acompáñenme a ver la preparación de un riquísimo alambre. Recuerden visitar nuestro local en calle Coahuila y Salvatierra. Gracias por ver el video. ¡Gracias!